El Esconto Fútbol Club, fue un club de fútbol de Riga, la capital de Letonia. Fue fundado en 1991. El club jugaba como local en el Esconto Estadions de Riga y era el equipo más laureado del fútbol letón. El Esconto ganó la Biersliga en las primeras 14 temporadas de existencia de la Liga, 15 en total, y proporcionó el núcleo básico del equipo de fútbol nacional de Letonia. El club había ganado, además, la Copa de Letonia en ocho ocasiones, la última en 2012. El Esconto Riga, estableció un récord impresionante en el fútbol europeo, ganando 14 campeonatos nacionales consecutivos. La racha se cortó en 2005, terminando en segundo lugar, detrás del Metalurgs Liepajas. En los primeros años, después de la creación del primer campeonato nacional de la Letonia independiente de la Unión Soviética, el club, no estaba entre los favoritos, y primer título de campeón lo consiguió en 1991, tras una larga disputa con el Olympija de Liepaja y el RAF Gelgaba. En 1992 fue necesario un partido de desempate, ya que el campeonato regular de 1992 fue insuficiente para determinar el ganador de la temporada. En el mismo año de 1992, el Esconto FC hizo su debut en la Liga de Campeones, al vencer al Klajvíkar, el campeón de Islas Feroe. Durante los siguientes 10 años en la Liga Doméstica, ninguno de sus rivales fueron capaces de ofrecer una oposición significativa al esconto. Durante dos temporadas consecutivas, el equipo no perdió ni un solo partido, superando a sus rivales por más de 20 puntos en la clasificación final, asegurando el título regular mucho antes del final de la temporada. Durante 1998, el Esconto FC goleó al FK Balmiera 15-2, que se registró como la mayor goleada en la historia del club. Una emocionante batalla por el título del campeonato letón tuvo lugar en la temporada de 2001, cuando el Esconto FC estuvo dos puntos por debajo del líder, el FK Benzpils, en la última jornada y el equipo capitalino tenía que enfrentarse a un duro partido contra el FK Alie Pajas Metalurgs, un equipo que también tenía esperanzas de convertirse en campeones. Los jugadores del FK Benzpils no pudieron soportar la tensión y perdieron su partido, mientras que el Esconto FC ganó y se proclamó campeón. La primera victoria importante para los jugadores del Esconto en competición europea fue en 1994, cuando derrotó al club escocesa Bardeen, los ex ganadores de la Supercopa de Europa. No menos importante para el Esconto fue en 1999, cuando logró su primer punto en un partido con el Chelsea FC, en su propio estadio con un empate 0-0. El Esconto se enfrentó también a rivales del nivel del Barcelona y el Inter de Milán. El 31 de octubre de 2010, el Esconto volvió a ganar el título de la Liga Letona, por primera vez desde 2004. Tras finalizar segundo en la Liga de la temporada 2014-15, es relegado a la primera Liga de Letonia por problemas económicos. En el 2016 las deudas provocan su desaparición.